No hace todavía siete días que nos dieron el confirmado del positivo. Esta era la primera intervención que nosotros íbamos a tener, la primera intervención desde salud de forma masiva, y no le permitió la mesa de gestión. Así que, por mi parte, yo sigo firme de que voy a seguir insistiendo de que vengan a hacer una intervención masiva, pero si la mesa de gestión no permite que entren, ¿qué podemos hacer nosotros desde el área central? Bueno, pero, a ver, Pompeya necesita imperiosamente que se haga el mismo trabajo que se está haciendo en Sausalito. Eso ya creo que pasa por arriba de todo lo que puede decir una mesa de gestión. Bueno, pero lo que pasa es que cada mesa de gestión es responsable de su comunidad, de su municipio, y en eso es provincial, digamos. Pero lo que no entienden, a ver, lo que no entienden y lo que le explicamos a la gente de la mesa, es que estos médicos, primero, son profesionales de la salud que hace muchísimos años vienen a trabajar a la zona. Todo el mundo conoce quiénes son los doctores lescanos, los directores del programa de salud indígena, ¿sí? Entonces, primero que nada, ellos conocen la zona. Segundo, saben tratar con la gente de la comunidad de la zona. Y tercero, ellos trajeron con ellos un resultado negativo del hisopado de 24 horas antes. Ellos vienen resguardados, vienen para resguardar nuestra salud, y además vienen garantizando esto con un papel que los respalda. Y la mesa de gestión se puso con que no los iba a permitir a ellos que hagan el trabajo, justificando de que el equipo de salud local tiene las capacidades para hacer esto. Y yo te garantizo que no tenemos un solo bioquímico. Tenemos los médicos de guardia que no se quieren arriesgar a hacer una toma de muestras y contagiarse de un COVID, porque ya bastante riesgo tienen con la atención directa de pacientes. Tenemos enfermeros que no manejan alta complejidad, no manejan muestra. Entonces, es mentira que tenemos el equipo de salud para hacer esto. Estuve en comunicación hace un rato con el bioquímico acá, y él me dice, yo tengo predisposición para hacer, pero yo te voy a hacer cuatro, diez como mucho, me dice. Y el resto, nosotros necesitamos una intervención masiva, que se haga un testeo masivo, como se dice un sausalito, que salten todos los casos positivos que haya, o que salgan todos negativos, pero que tengamos algo donde reflejarnos para saber cómo estamos, dónde estamos parados, ¿entendés?